Dime Los Reyes Magos Vienen del Oriente También les gustó También les gustó Porque yo les hice un sombrero No me viste Entonces Y entonces fueron con el sombrero A ver al niño Jesús Ahí está, muy bien Hola que tal Amigas y amigos sean todos bienvenidos Hoy Llegaron los Reyes Magos A darle sus regalitos a Valentina Hoy es 6 de Enero Hoy es Día de los Reyes Magos Y nada Vamos a ver que magia nos trajeron ¿Qué pasó? Se comieron ¿Qué pasó Valentina? Cuéntame Me trajeron esto Un reloj Y una lamparita Los Reyes Magos Y también se comieron la mandarina Y los camellos se toman en el agua Los camellos No fueron los Reyes Sino los camellos Sí Mira Ay, qué lindo Miren el lamparito ¿Qué más vale la enseñan a los otros? ¿Eso de qué? ¿Qué es? ¿Pero de acá no lo pongo allá? No, no pongo allá ¿Qué es? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay? Hay otras cartas Parece que hay otras cartas ¿Qué más hay aquí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Nadie Le ve bien No, pero tienes que comenzar a dejar Ayer 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 ¿Ayer? ¿Quién es Ayer? De la familia ¿Quién es Ayer? Ay, Ayer No, 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 no Ayer es Norma ¿Qué dice ahí? Le va a decir Ay Ah, mira, qué bonito Mira, pues ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Ayer? No, no, señor Ayer Oh, mira Un brasier Ay, ay, ay ¿Qué más hay por ahí? Yo, mi amor Oscar Rodríguez Ayer ¿Qué dice ahí? Ayer ¿Qué dice ahí? esa A O Mira, el rey mago me trajo un control para mi computadora, que buena ay, me trajo un boxe pero me va a quedar pequeño me va a quedar pequeño eso se arma a ver, hay más la tarjeta, que dice la tarjeta, no te escucho mal que dice la tarjeta, que es eso que dice la tarjeta creo que ya se va pero que dice, a ver la tarjeta, la tarjeta es la que va a decir para quien es eso abuelita abuelita, muy bien que le trajo, a ver uy, le trajo para que se tingue el cabello y tú Navi, por gruñones no te trajeron nada, yo no veo tu nombre por ahí Navi, un cariñito Navi hasta la próxima te portas bien bueno, Valentina, abre esto abre ahí tu juguete para ver, voy a prender la luz que lindo gracias primero voy a abrir esto a ver ayuda a la vida que no me rompa rosa, mi color favorito uy, salió volando uy, salió volando uy, que lindo dale atrás a ver eso apaga la luz dale de nuevo son dos veces eso que buena luz para tu cama de noche para tu cama de noche te dibuja, te pares apagalo, apagalo que fino para el otro lado para otra vez otra vez yo sabía que el touch para allá bebé como tú ajá ajá ahora a ver uuuh lo que te gusta lo que te gusta las muñequitas LOL ayúdame ayúdame a ver a ver el bicho ese que está subió grandísimo ayúdame oye papi no crees que tú separece a mi mamá separece bastante uy, la bolaza eso también tiene que ayudar mira la muñequita mira la muñequita mira la muñequita que linda que linda esto se parece a mi muestra 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 la cámara ese que bonito me da la foto ese me da me da tomo una foto ahí está ahí está a ver esta voy a llamar solecita y esta linda que linda que linda ah bueno eso está dulísimo dale la bola que la termine esta pa no 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 ahí le mete el dedo está duro déjame hacer el corte tengo que hacer mi adivinanza a ver que será se me trae la camisa a ver por favor ahí que linda que linda ajá oh se parece a mi iuuu jajaja vuelve igualita abre 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 te ayudo pon la mano aquí ahí está eso a ver mira aquí hay un hueco mete el dedo ahí mototaxi navi parece un mototaxi la verdad que hace ajá salió uno ahora ay dios mio dale ahí ahí gíralo no sé ahí está ahí abrió qué es paso ah estas son las las cosas a ver abre que trae abre abre hay otra muñeca ahí justo la que quería orejitas de conejito hay unas orejitas de conejito ah agimianza caramelo y vestido vestido acaramelado a ver a ver destápala destápala es una ternura ah por ahí eso eso mira tiene aquí su vestido moñongo oye cabecita no te caigas aquí está aquí está el cuerpito a ver si puedes es duro uy dale dale gíralo así gíralo ya esa a verla muéstrala muéstrala hola ya me van a poner la ropa ponle su ropita esta esta mira el reloj yo no he visto el reloj a ver eso que guapa te vas a saber la hora Valentina viste vas a tener que aprenderte las horas porque acá no tengo que te la voy a preguntar bueno bueno dile a los reyes magos que le vas a decir gracias reyes magos por estos lindos regalos y ustedes también camellos son muy tiernos eso eso es por portarte muy bien y hacer las tareas a ver vinieron si no mira que a Navi se portó mal no le trajeron nada la otra vez le trajeron cosas a Navi pero esta vez no ahora anda a ver el roscón de reyes vamos al roscón de reyes antes de meterlo al horno buenos días hola buenos días buenos días buenos días los tres reyes magos vienen de los oriente los tres reyes magos vienen del oriente a ver al niño Jesús nacer San José y María que a la mula y el güey sal fueron los que vieron al niño nacer los reyes magos vienen del oriente del oriente y cuando vieron al niño Jesús nacer eso y en ventas son letras eso chácala un super reloj psicodélico del futuro dale muerta la luz ahí esa ya me quita aquí para que vean la luz ahí está parabena un otro uno cuatro 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 catorce eso cuando ustedes entran a mi canal lo ven de esta manera y aquí si se fijan está la cuestión de suscrito que yo les recomiendo que si están suscritos le den acá y le den acá donde dice todas para que todas las notificaciones todo lo que yo publique lo puedan ver porque si no youtube no les va a mostrar yo soy Alexo y esto es mundo Alexo por favor suscríbanse a mundo Alexo y visiten mundoalexo.com y y